que habitantes de Capula solicitan una ampliación en el Panteón de la Tenencia, así que vayamos a conocer todos los detalles. Integrantes del Consejo de Transformación Comunitaria de Capula dieron a conocer que de manera urgente y prioritaria requieren la ampliación del Panteón de la Tenencia, pues aseguraron que son muy pocos los espacios disponibles, por lo que han solicitado a las autoridades auxiliares los apoyen con la compra de un terreno en donde los propios habitantes pagarían una parte proporcional. Pues espacio para el Panteón de la Tenencia, porque atiende a las diferentes comunidades que son parte de la tenencia y nos estamos quedando sin espacio, entonces necesitamos esa, para nosotros es prioridad. Hay espacios para las diferentes familias que ya tienen sus fieles ahí, entonces, pero se necesita, hay varios terrenos disponibles, eso ya se está viendo con la jefa de tenencia, cuáles son las mejores opciones para adquirir estos, bueno, alguno de estos espacios. Entonces, lo que se necesitaría, pues nada más es apoyo para la compra de uno de estos, no en su totalidad, porque los pobladores vamos a poner una parte para la compra, pero se requiere justo para la adquisición de uno de estos terrenos. Por otro lado, mencionaron que requieren la creación de un plan integral de movilidad y la rehabilitación de las calles, pues es complicado transitar, sobre todo los fines de semana, cuando hay más concentración de personas. Atender también algunas situaciones de la movilidad, porque como saben, Capula es una tenencia con mucho flujo turístico, entonces ha sido un tanto complicado la situación de la movilidad con esta situación de los turistas. Es complicado, pues porque no hay como una visión de cómo movilizarse, o sea, sí utilizamos mucho la bicicleta, pero muchas veces los automovilistas también, pues no tenemos como ese respeto hacia los demás, peatones, bicicletas, y como todos queremos estacionarnos a donde vamos, entonces sería como también un plan integral, o sea, ver de movilidad, o sea, por dónde transitamos, quiénes tienen prioridad, y pues sobre todo respetar estas situaciones de los sentidos de las calles, de no estacionarse en lugares que no son no debidos. En cuanto a los servicios básicos esenciales, dijeron que no existe ninguna complicación, sin embargo, las antes mencionadas son una necesidad latente en la tenencia. Jesús Tapia en las imágenes, Amairani Gutiérrez, Noti13.